El dinero como motor de la economía. ¿Qué es el dinero? En general, el dinero es un conjunto de activos de una economía que las personas regularmente están dispuestas a usar como medio de pago para comprar y vender bienes y servicios. La gente acepta el dinero porque confía en que lo podrá usar en transacciones posteriores. A lo largo de la historia, se han utilizado diferentes objetos como dinero, tales como las piezas de metal como el oro y la plata. Fueron usadas ampliamente porque se conservaban bien y es fácil transportarlas. ¿Dónde es su origen? Dinero es una palabra que proviene del latín dinarius, originada en denin, que significa por 10. Era la denominación de una moneda de plata de la República Romana en el año 44 a.C. Por otra parte, el dinero promueve el desarrollo o estancamiento de un país mediante el uso de las variables económicas, tales como el Producto Interno Bruto, la Balanza Comercial, la Inflación y la Tasa de Interés. Así mismo, devuelve centralidad al trabajo y contribuye a recomponer la relación entre producción y consumo, lo que a su vez sirve para ver la tensión y contradicción derivadas de la idea insostenible de la ampliación y diversificación limitada del consumo. Relacionado con el tema, el dinero como motor de la economía, tenemos las finanzas éticas. El origen de las finanzas éticas. En los años 20, cuando la Iglesia Norteamericana Metodista se posicionó en contra de las transacciones económicas inmorales, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, entre otras. Posteriormente, en los años 60, hubo frecuentes iniciativas para exigir que las grandes compañías y bancos mostrasen transparencia en sus inversiones. Los ahorradores ahora se dirigieron a inversiones sociales y medioambientalmente responsables, bajo un espíritu pacifista y ecologista. La relación del ser humano con el dinero es meramente social. No hay nada menos material que el dinero. Nadie se llevaría a una isla desierta ni un solo peso, porque es un valor social. La ética se refiere, en este caso, a la relación existente entre la realidad y los individuos, quienes a su vez están conectados de manera esencial con su dimensión social. Entonces, ¿qué son las finanzas éticas? Es la forma de ahorrar e invertir que combina los beneficios sociales con los beneficios económicos, por ejemplo, cuentas de ahorro, fondos de inversión o planes de pensiones que pretenden el uso ético del dinero. Dichas inversiones deben de ser coherentes con los valores éticos personales. Tienen mucho que ver con la capacidad de escoger dónde y cómo invertir los ahorros. Desde esa perspectiva, las finanzas éticas cumplen con la función de participar e incrementar el bienestar social, situando a la persona antes que al capital y la inversión. En la actualidad, se tienen desafíos en cuanto a la ética y las finanzas. La corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de muchos de los países más pobres en el mundo. Las investigaciones llevadas a cabo por el Banco Mundial sugieren que cada año se pierde más de un billón de dólares en el pago de sobornos. Se tienen tres dimensiones fundamentales en la corrupción. En primer lugar, se crea un entorno en el cual está disponible y se puede ser robado el dinero. En segundo lugar, los funcionarios locales se apropian injustamente de dichos activos. En tercer lugar, los fondos robados se blanquean y se vuelven al sistema financiero, normalmente en cuentas localizadas en países desarrollados y seguros. Entonces, las finanzas éticas se efectúan en la medida que se apoya el bienestar social y que la corrupción sea un factor cada vez más limitado por su entorno.